Si usted agarra unos cucuteños, por allí de Bucaramanga o del sur de Villavicencio, que entran por Apure y Anado, llegan como desarrapados a la frontera, y los agarra el gobierno y los ponen en las canchas de golf del Country Club de Caracas, por supuesto que no les va a molestar, que le ahorren los viajes, que le ahorren la incomodidad del traslado de la frontera hasta el Country Club, y en el Country Club entonces agarra ese día que gracias al gobierno que los puso ahí. Esa situación de los que llegaron a la zona riquísima donde vive Obama, esa es la reacción de la gente. No, gracias, ya veremos cómo desde aquí nos desenvolvemos mejor, porque los contrarios en el sol ardiente de un desierto ahí de la zona fronteriza con México tendrían que pelar una situación de desesperación, en cambio aquí no. Aquí arranca que es por lo más próspero de Estados Unidos, ya verán ellos de dónde llegan en el retroceso social. Pero ya los pusieron arriba donde están los ricos. Por supuesto ahí no pueden pegar con nada porque hay lo que es mansiones y no van a poder ocupar mansiones. Y si se les ocurriera ocupar una mansión lo sacan a carajazo limpio, porque en Estados Unidos hay leyes todavía en muchas zonas que hacen intocable la propiedad. Pero miren ustedes la cantidad de vericuetos que tiene este tema. Lo concreto es, mis amigos, eso que se produce lenta pero sostenidamente, la tesis que defiende Goddard, que yo comparto por supuesto, es que una agenda mundial de la élite globalista, pero la gente entonces de golpe se nos pierde en los análisis. ¿Qué es la élite globalista? No es el industrial de siempre o el banquero del banco tal de Massachusetts. No, no. Es las grandes transnacionales, los que ya no les interesa que haya ni siquiera patrias, ni siquiera estados nacionales. Lo de ellos es el mercado mundial refinado, digamos, contratado o expoliado por las grandes firmas transnacionales. Y de eso las grandes tecnológicas y en particular las de las de Internet tienen la hegemonía comunicacional. Entonces es un tema que está apenas empezando a ser consciente. Y se les ha ocurrido que hay que, por ejemplo, como dice el señor Gay, sobran dos, tres, cuatro mil millones de personas en el planeta. O la gente del señor de Facebook, que bueno, que prefiere a Biden presidente y trata de ponerlo por todos los medios. O la gente de, qué sé yo, del propio Google o el propio Twitter, que decidirá cuáles son las opiniones que son aceptadas y cuáles las rechazadas. Y nada más y nada menos que censuran hasta un presidente de los Estados Unidos y los sacan de las redes. Ojo que estas cosas, si no hubieran existido visiblemente, uno llegara a dudar de la veracidad de estas cosas. Pero cuando vemos que esa agenda, la agenda 2030, es una agresión masiva contra derechos, contra tradiciones, contra la creencia de la gente, sobre todo contra los derechos de las personas. Y digamos, y acarician ese sueño colectivista desde la extrema derecha fascista, que es lo que en definitiva impulsa, disfrazado de extrema izquierda. Es una cosa curiosísima. Por mí nada más fascista que el pensamiento de la censura de Twitter. Hecho a nombre de la lucha por la izquierda y por el abortismo y por los derechos de las feminazis y de los homosexuales, etcétera, etcétera. Esa agenda es muy complicada porque es liberticida, pero a nombre de todas estas deformaciones de la tal sociedad moderna norteamericana y europea. Ahora, hay cosas que hay que discutir alguna vez. China y Rusia se niegan. China y Rusia no aceptan esta locura de la ideología de género. Entonces, es una contradicción porque la verdad que China nos debe y Rusia, aún Rusia, nos debe algo de la opresión política a grandes sectores de la población, sobre todo China, donde impera una dictadura totalitaria del Partido Comunista China mezclada con un capitalismo salvaje que hizo complicado estos fenómenos. Porque ante la fácil, estatismo y represión, igual Partido Comunista, igual censurado. Pero resulta que esta es la potencia capitalista más dinámica. Y se combina con lo de Rusia que sin ser la economía capitalista más dinámica, es capitalista hasta los tuéteros y además incluye la dignificación de la familia como gran, como tesoro de la sociedad rusa. Es más, los chinos también hablan de la defensa de la familia contra la agenda esta 2030. De manera que están enredadas todas las viejas ideologías y todos los viejos conceptos. acto de la influencia extranjeraading ее es la letra la misma que se convirti, donde nameナ recae, y ahí The